Hola amigos de Pulso Video, bienvenidos a un nuevo Versus. Hoy lamentablemente tenemos que hablar de algo extra deportivo, de la violencia que se ha presentado en los estadios y queremos preguntarles a ustedes si están de acuerdo o no con que se permita el ingreso a hinchas visitantes por lo menos en los clásicos o en los partidos de los equipos más grandes. Yo lamentablemente opino que no debería ser permitido el ingreso a los hinchas. ¿Por qué opina eso usted? Juan Sebastián, porque estamos cansados de esperar soluciones que no llegan y cada vez que ingresan... ¿Por qué usted cree que una medida, que para mí es de pañitos de agua tibia, entonces debería estar bien contemplada? Yo prefiero una medida de pañitos de agua tibia mientras tanto porque estamos esperando que las cámaras, que la carnetización de los hinchas, que la expulsión total de los vándalos y en esos estamos... Los hinchas se van a seguir matando, eso es el problema, que están tan deseducados y se van a seguir matando en el barrio, en la calle... Juan Sebastián. ¿Usted por tener una camiseta puesta? Le puede pasar lo que quiera, usted va con una camiseta de millonarios a Medellín y lo pueden acribillar. Sí, 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 aquí el problema no es que sí es hincha de millonarios de nacional, en todos pasos, en todos los estadios pasos. ¿Sabe cuánto duró el Clásico Paísa sin hinchas visitantes? Dos años y este año volvieron los hinchas de nacional al clásico que era local Medellín y terminaron en pelea, Juan Sebastián. O sea, no están preparados y no aprovechan las oportunidades. No, no, es una crítica, es al gobierno, o sea, que le prohíban el ingreso al estadio, y eso no le garantiza que no van a matar a personas fuera del estadio, fuera de los recintos deportivos. Van a seguir matando gente, van a seguir matando hinchas, la idea sería poner cámaras... ¿Y hasta cuándo vamos a esperar esas soluciones? ¿Y poner medidas drásticas? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esas medidas lleguen deberían impedírsele el ingreso? Eso es lo que yo digo, por eso es que, ¿por qué en Europa sí pasa? ¿Por qué en Europa no hay ningún inconveniente con que vayan hinchas visitantes y por eso se mueven en todos los países cuando hay chavis? Porque se mataron, como en su momento se está matando acá, y no podemos seguir permitiéndolo. ¿Qué hizo Margaret Thatcher? Hizo una medida así, literal, vigorosa, y les dio cárcel a todos los asesinos y todos los hooligans en Inglaterra. Fueron vetados de competiciones europeas ellos, y les tocó tomar esa mesa para volver a tener un nombre en el epicentro del campo mundial. Estamos de acuerdo en que esas son las soluciones, y mientras llegan esas soluciones, ¿qué hacemos? ¿Nos sentamos de brazos cruzados a esperar a que se maten en el estadio? No, lamentablemente toca prohibirles el ingreso porque están demostrando que no están a la altura del espectáculo. Vamos a preguntarle a la gente en la calle, usted sabe que ellos siempre son los que deciden. Vamos a preguntarle a ver qué opinan. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que sigan entrando hinchas visitantes a los estadios en Colombia? Estoy de acuerdo. No, estoy en desacuerdo. Porque ha habido mucho problema. Entonces, que no, que vaya a las barras de cada equipo. Yo estoy de acuerdo que vengan hinchas visitantes. Estoy de acuerdo. Por las peleas, los conflictos que se están armando dentro de los estadios. Hinchas, como tal, sí estoy de acuerdo que visitan los estadios. Porque son quienes apoyan a los equipos y a los futbolistas como tal. Con lo que no estoy de acuerdo es con la violencia, con los actos violentos que ya desbordan la esfera de un hincha. Pues estoy en desacuerdo en cuanto a peleas y problemas en los estadios. No, a mí me gustaría que entraran, sí. Sería bueno, pero que se comportaran tan bien para que los dejaran entrar. ¿En acuerdo y desacuerdo? Porque hay personas que no tienen la cultura que tenemos, varios, ¿sí? De saber que es una hinchada, que es ser hincha de un equipo. No, en desacuerdo. Yo estoy de acuerdo que sigan yendo los hinchas, solo que haya un mejor control de las autoridades. ¿Hinchas visitantes? Sí, claro, sí, de acuerdo. El fútbol debería, ese es para todos y todos debemos ingresar tanto barras del otro equipo como las barras locales. Oiga, Luis, se lo dije. No, no. La gente tiene la razón, no le digas. Vea, esta vez gana usted, pero la idea es que de ahora en adelante gane el fútbol. Estamos cansados de medidas de confianza. Pues se necesitan entonces unas medidas drásticas. Bueno, por eso medidas drásticas serían no ingresar a la gente al estadio. Pero pues la gente no está de acuerdo. No, eso no es una medida drástica, pero bueno, nos vemos dentro de ocho días con otros versos.